El día de hoy van a ver mi primer reto de dibujos, así que espero que disfruten del video muchísimo, leen like, suscribirse, ya saben todo lo que tienen que hacer y blablabla. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un reto de dibujos, mi primer reto de dibujos, y estoy con Santiago Samprizo, aquí está dejando tu nombre, Vanessa. Hi, Vanessa. Tu usuario, ¿cómo es? Hi, Vanessa. Hi, Vanessa. Ya. Primero comentenme, ¿qué estilos son los que ustedes practican? O sea, en el dibujo, ¿qué cosa es lo que dibujas, más o menos? Meto un poco, creo. ¿Seguro? Lo único que no dibujo muy seguido es realista, creo. ¿Ya? ¿Tú, Vanessa? Una combinación entre anime y comica americana, pero simplificado. Tú sí, ¿no? Tú más haces digital, me parece. No, yo hago más tradicional, pero me gustaría más... La verdad, prefiero digital, solo que no tengo el medio para dibujar. No tienes el... ya. Dibujo en celular, me va a probar. Yo quiero un iPad. Sí, quiero un iPad. Yo no quiero dibujar. ¿Les voy a decir en qué va a consistir esto? Tú me dijiste que no te gusta mucho dibujar realismo. No. Pero lastimosamente hoy día lo vas a hacer. Sí, lo sé, ya vi la foto. ¿Qué foto? La que nos mostraste que íbamos a hacer. ¿Qué cosa les mostré? La cara de la chica. ¿Qué chica? Solamente... No, no. Yo solamente te estaba enseñando, pero no era que vas a hacer eso. Tú, es que tú vas... Más o menos, claro. Tú vas a elegir en realidad. Ah, ya. Ambos van a elegir... Van a tomar referencia de Pinterest o de Instagram o de donde sea. El rostro de una persona que ustedes quieren. Puede ser chico o chica. Y van a tener que dibujarlo con lápices que ahí tienen. Y con la mano izquierda. Y yo voy a ver cómo más o menos van pasando las proporciones en su papel. Y va a ganar la persona que haga las mejores proporciones. Ya terminó. A ver. Ya, pero acabo de comentar que es con una referencia. O sea, no es de memoria. Es con una referencia. Ustedes me van a enseñar qué imagen van a escoger. Y ahí eso tienen que plasmarlo en sus ojos. Y mientras más realismo, mejor. O sea, le pueden dar sombra a más puntos. Y el que lo haga más realista, con la mano izquierda, se va a ganar 50 soles. No te... no me cree. ¿Y eso qué? ¿Tú has escogido? Mi esposo me trajo de Nueva York en... Y yo no entiendo nada del show. Pero todo lo que me gusta. ¿Qué imagen escogiste? Por favor, muéstreme. Ya. Ya pueden empezar ya. Han pasado 17 minutos desde que empezó el reto. Y vamos a ver los avances. ¿Cómo se llama ese personaje? Se llama Gerald de Trivia. Es de la serie The Witcher. Ah, ya. De la que me estabas comentando, ¿no? Sí, también. Recién murió el capítulo 4. Dices que casi nunca dibujas realismo, pero no sé. Veo que sí te sale bien. Es que es la silueta nomás. Claro. Todavía no dibujo la cara. La parte de los ojos tal vez se te complique un poco más. Demasiado. Sí, sí. Pero bueno, es un reto y tú aceptaste estar acá. Supongo. Y aquí, a ver. Bueno, ahí vamos. Parece que tú has escogido uno más difícil porque es de frente. ¿Te parece que es más difícil? Yo creo que es más fácil de frente. Es que de frente tienes que hacerlo como que supuestamente más simétrico. Bueno, sí. Y es como que... Los ojos están en una sola posición. Bueno, claro. Depende que esté bueno por tu lado. Ajá, también. Yo también suelo dibujar más personajes así que de frente. Sí, a mí también más me gusta así en tres cuartos. Es que sí es más dinámico. Es que cuando hago así, me aflojea y siempre termino poniéndole simetría. Ah, parada. Porque digo, si igual voy a dibujarle los dos, ¿no? Bueno, ya hago eso, traes un ojo. Normalmente dibujo ambos lados de la cara. Ah, obvio, no lo sé para todo, pero... Ya le estás dando trazos más fuertes, ¿no? No. Sí, en la boca veo. Ah, porque es que no me sale. Entonces, aguare líneas para ver cuál funciona. Claro, lo bueno es que puedes usar borrador si deseas. Así que de manchadito. Ya. Volvemos en diez minutos. Bueno, yo también acabo de hacer el reto, pero no estoy participando. Lo he hecho con la mano izquierda y me he demorado lo que ha durado esta pausa de 18 minutos. Y vamos a ver los avances de Santiago y Vanessa. Ah. Ahí está, ¿eh? Está sexy, señor. ¿Y hace cuánto que no dibujas con la mano izquierda? ¿O nunca? Nunca. ¿Nunca la primera vez en la vida? Sí, o sea, debo haber hecho una prueba antes, pero nunca más de un minuto. O sea, como que un sketch mini, chiquito. Claro, porque no me gusta como tío dibujar, no soy suyo. Es incómodo. ¿Y cómo te has sentido dibujar la primera vez durante más de media hora? Pues, como estoy conversando, medio que me desconcentro. Entonces, tranquilo, pero... No, pero la sensación de la mano, ¿cómo la sientes? Como si fuese una nueva mano, como si... Es incómodo, es como... Si no estuviera agarrando el lápiz directamente. Es como si en esta mano estuviera agarrando un alicate. Ya. Que está agarrando este lápiz. Ya. Claro, claro, como un gancho. Ajá. Como si fuera la larreta, así... Claro. O sea, como si no tuvieses tendones o articulación. No sé qué se siente, no te vean atentos. Han pasado 28 minutos. Este es mi dibujo y estoy usando una referencia de Pinterest. ¿Y hasta qué hora quieren que sea el reto? Yo veo que Santiago ya lo está acabando. No, en realidad no lo está acabando. Lo que pasa es que ya no lo quiero... ¿Tocar más? Es como que ya... Es aburrido. Sí, es aburrido. Sí, es aburrido. Sí, es aburrido. Sí, ahí... Esta es tu imagen. ¿De qué no me lo robas? A ver tú. Ajá, eso. Desavanzado más en los ojos, el cabello. Sí, o sea... Quitanle un poco de una barca de agua. Ahí está el rostro. A ver si es el dibujo de San Priso. El reto fue personalmente una hora y media. Y yo veo que... Oye, está bueno para ser alemán izquierda, ¿eh? Creo que hasta lo he hecho mejor que... No, sí, o sea... Es como para que... No, derecha. Estoy tan acostumbrado a dibujar que creo que fallaría más. Es como que con la izquierda puedes aprender otros... Otro tipo de trazos. Porque es como que recién está aprendiendo y lo puedes acostumbrar así. Cosa que luego lo traspasas a... El conocimiento a tu otra mano. Sí, un tipo nuevo que está dibujando esa foto. En cambio ahorita... El conocimiento a la derecha habría sido un tipo intentando que quede igual. No habría quedado igual. Claro. Aquí está. No me gusta de todo. ¿No te gusta lo lindo? El realismo. Ah, el realismo. ¿Por qué no lo sé hacer? Yo lo veo necesario. No le veo... O sea, es necesario para aprender a dibujar. Claro. Pero no me gusta como arte. Ya. Tanto el hiperrealismo como el realismo porque siento que es algo que puedes hacer con una foto. Claro. Interesante opinión. A mí me gusta y se le puede sacar dinero. Mucha gente se apunta. ¿Cómo? Que el hiperrealismo le puede sacar dinero a cualquier tipo de persona. Cualquiera quiere un retrato de sí mismo. Ya. No cualquiera quiere un retrato de sí mismo en tu estilo. Claro. Tiene que ser a alguien que le guste el cómic o el anime o algo tuyo. Claro. El hiperrealismo es genial, es genérico. ¿Cómo la gente? Claro. O sea, el hiperrealismo es como que... Ya... Muy bien. Claro, es como que ya existe la fotografía y no tiene sentido como que querer imitar algo que ya una máquina lo le puede hacer. Pero como técnica yo creo que sí podría ser como que necesario aprenderla. Claro, para pintura. Pintura, dibujo, así, ¿no? Pero más importante sería a lo largo de los meses ir desarrollando cada uno un estilo y es como que algo único de ti, ¿no? De tu personalidad. Yo creo que lo importante es estudiar la anatomía. Pero aparte de eso, realismo realmente... Yo tengo un amigo que es súper bueno en hiperrealismo, ¿sabes? Y perspectiva. Súper bueno. ¿Ya? Y él se pone... Bueno, no sé ahora, porque es de mucho tiempo, pero... Él se pone a dibujar algo de su imaginación. Era un asco. ¿De qué? Era un asco. ¿En un asco en qué cosa? No sabía, no sabía. O sea, él era puro copiar, ¿entiendes? O sea, de la mente te refieres. Dibujaba muy bien esa botella, por ejemplo. Muy bien, o sea... Tiene un dibujo de Walter White. Es que estaba acostumbrando a dibujar, copiando, observando. La técnica es buena. Se limita a eso, a copiar. Eso no quiere decir que tengas conocimiento anatómico. O sea, uno empieza copiando, ¿no? O sea, dibujando su cuello. Obviamente, así todos empiezan como técnica. Mi primer cuaderno en sí, o sea, como tal que agarré y dije, quiero que este cuaderno sea un sketchbook de dibujo. Está lleno de Vegetta, así, de Gohan. Ah, ¿de Goku eso? De Go Peace y de cosas así. Claro, ya me imaginé. No lleno, no lleno, porque yo nunca lleno nada. Pero estaba lleno de entrenadores. Ya, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Y yo veo que... Y a ver, aquí el dibujo de Vanessa. Prende tu pantalla, por favor. Yo veo las proporciones bien. Siento que te faltó trazos más fuertes. Y también espacio. ¿Pudiste haber hecho ocupado... Aprovechar el tamaño del formato? Y... Claro, no pasó, pero pudiste haberlo hecho. Pero bueno. Recuerdo de esa línea. Y sí, yo veo que el rostro... La forma de la quijada. Sí, veo que está bien proporcionado, pero siento que faltó como que un poco más de fuercita. Valores. O sea, valores de escala de gris. Exacto, exacto. Sí, no sé, pero mi mano izquierda es... Y el dibujo de Santiago... Lo... Yo lo contó. Lo noto con... También está bien proporcionado. Yo creo que está bien para que haya sido... Su primer dibujo con la... ¿Qué haces? Su primer... Para no hacerlo muy largo, porque no me gusta hacer videos de 20 minutos. Sí, lo noto bien proporcionado. Sombras más fuertes. Se adaptó al tamaño del formato. Así que en esta oportunidad va a ganar... San Priso. Pero la contraparte no has dicho. But... San Priso le va a dar la mitad a Vanessa. Este... Es que yo pienso que... Se lo merecen por... A ver... Y tiene líneas más finas. Claro. Y yo es como que he hecho... Es como que al comienzo empezaste como que garabateando y poco a poco fuiste como que juntando los... Claro. Los límites de... Por ejemplo, de la parte de la frente con la zona de aquí en el pómulo. Y... Y eso pues. Pero falta el tuyo. Y ese es el mío que usé una referencia de Pinterest. De una chica. Y también lo hice... Con la mano izquierda, con este lápiz 8B y 6B. Ah, ya. Te voy a pagar. Tu premio. Toma, toma. Ay, yo pongo tu billetera. Toma. ¿Qué se dice? Gracias, creo. Se dice. Vamos a ver si es verdadero. No, sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo vas a hacer fake? Ya, este, lo cortamos. Ja, ja, ja. Ya, pues ¿qué quieren decir para finalizar? ¿Odias dibujar en... A lápiz? ¿Te gusta dibujar? Ya, haz lo que... Tapa la cámara o haz algo. Haz... ¡Shh!